Te quiero así, culpable o no, te quiero así, sin condición Y que te vieron y no era yo, que te abrazaba cuando no estoy Me muero por ti, culpable o no, dicen de mi que ciego estoy Porque tenemos la condición de que me engañas cuando no estoy Y hierve la piel cuando hay amor, se quiere así, culpable o no Y no me importa que de ti me digan que no eres fiel, que andas con él Muero por ti, me importa o no, se quiere así, culpable o no Sigue me amando así que si es mentira, soy muy feliz Pues te quiero así, culpable o no Culpable o no, culpable o no Culpable o no, te amo Muero por ti, culpable o no, dicen de mi que ciego estoy Porque tenemos la condición de que me engañas cuando no estoy Y hierve, hierve la piel cuando hay amor, se quiere así, culpable o no Y no me importa que de ti me digan que no eres fiel, que andas con él Muero por ti, me importa o no, se quiere así, culpable o no Sigue me amando así que si es mentira, soy muy feliz Pues te quiero así, culpable o no Chupando, oh, 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 oh Y hierve la miel cuando hay amor Se quiere así, culpable o no Y no me importa que de ti me digan Que no eres fiel, que andas con él Muero por ti, no me importa o no Se quiere así, culpable o no Sigue me amando así que si es mentira Soy muy feliz, pues te quiero así Culpable o no Culpable o no Culpable o no